Muy buenas, ya estamos aquí de nuevo con Nunca Feinviven, esta vez retador, de esas personas de las que luchan, de las que no se da por vencidas y siempre está viendo nuevas oportunidades. Porque al final la vida, ¿qué es eso? Un acúmulo de oportunidades en el que si llaman a nuestra puerta y no las abrimos, pueden conseguir pasar totalmente desapercibidas. Ella es muchas cosas, yo creo que tiene algo de bruja, para mí que es la mejor pastelera que tiene España, por no decir a nivel internacional. Es una tía que con la sonrisa consigue cubrirlo todo, un excepcional coach y sobre todo una persona que no para nunca de crecer. Os presento ni más ni menos que a Loreto González. Muy buenas, Loreto. Guau. Vaya presentación, ¿así? ¿Cómo quieres que se vayan los nervios? Los nervios son algo que siempre son interesantes a la hora de poder conseguir tenerles con nosotros, pero no he mentido, que a mí la parte de mentir no se me da bien. Otra cosa es que, claro, cuando lo oímos desde fuera es normal que nos podamos conseguir ruborizar. Una pregunta sencilla para empezar, para que te conozcan ellos. Claro, yo te he definido como una gran coach y yo creo que, no creo no, estoy segura que la mejor pastelera a nivel internacional haciendo partitas. Y luego acabo ya la conclusión de que las dos cosas son bastante parecidas, porque al final tú terminas teniendo una masa en el que terminas creando algo que lo sueñas, que lo terminas, no sé, si amasando. Yo en estas cosas no sé, pero al final termina dando un resultado. Y entiendo que lo que tú trabajas de coach con tus clientes es algo bastante similar. Al final este viene con una masa y luego ¿qué es lo que sucede? ¿En qué consiste un poco eso de ser coach que ahora mismo está tan denostado y a veces no sabemos muy bien qué puede suceder? Bueno, a ver, sí se parece mucho porque tú puedes tener una idea de un plato que quieres hacer o de un objetivo que quieres lograr en tu vida. Y lo primero siempre empieza con una idea. Después pues empiezas a ir yendo por un lado, yendo por otro, poniendo más sal, menos sal, más azúcar, menos. Y al final siempre te equivocas, vuelves a empezar. Con el coach es exactamente igual. El coach lo que hace es decirte la receta, más o menos. Decir, bueno, pues vete por aquí. ¿Qué pasaría si fueras por aquí? ¿Qué pasaría? Y ponerte retos. ¿Y qué pasa si a una galleta le pones pistacho? ¿Qué pasa si ahora le pones bacon? ¿Qué pasa si...? Y es ir investigando para sacar tu mejor versión. Entonces las galletas, en este caso mis galletas, lo hago igual. Yo me gusta mucho la creatividad y siempre he trabajado en el área de investigación y desarrollo en restaurantes y me apasionó. Entonces yo no me puedo quedar con una sola galleta, tengo que tener 56. Pues con el coach no creo que haya solo un camino para llegar al éxito o al logro que tú quieres conseguir, sino que hay múltiples vías y la historia es descubrir cuál es la mejor para ti. Por lo que entiendo entonces, el coach no es que te dé exactamente la receta, sino que te hace la pregunta de qué sucedería si... Exacto. Y está todo el resto preguntándote para que tú encuentres tus propias respuestas, porque hay veces que determinadas especialidades te dicen tienes que hacer esto. Y entonces... Eso es. ...con un resultado o no. Pero aquí tú eres el protagonista de la peli. A ti te preguntan y tú vas buscando cuál es la respuesta y según te preguntan te vas cuestionando. Exacto. La cuestión es que tú saques la respuesta. Claro, esto no tiene que gustar mucho a todo el mundo, ¿no? Porque desde la parte en el que yo llevo 17 años haciendo terapia, entiendo que haces cuando les haces las preguntas y dicen ¿en serio me estás diciendo todo esto? Esto me molesta un poco. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto preguntarnos? Porque a lo mejor esa pregunta que tú les haces, ellos ya se la han formulado en alguna ocasión y simplemente han cerrado las puertas y han dicho que nos la contestaban, pero delante de ti les da vergüenza no contestarse porque en el fondo te pagan para que tú puedas conseguir ayudarles a que ellos encuentren sus respuestas. ¿Por qué nos cuesta tanto que nos pregunten e incluso preguntarnos? Yo creo que la dinámica que sigue ahora mismo la sociedad es que nos lo den todo hecho. Entonces el mínimo esfuerzo que sea respondernos a nosotros mismos una pregunta nos supone mucho esfuerzo. Y el hecho de que tú le estés preguntando a otra persona las respuestas y que te conteste con preguntas para que te las respondas tú frustra mucho porque es no, que me des la respuesta, o sea, dame lo fácil. Y no se trata del camino fácil, se trata del camino que mejor te viene a ti y que te comprometas con llegar a ese logro que tú quieres conseguir. Con el compromiso lo que se busca es que te esfuerces. Si no te esfuerzas, si no coges un hábito, si no te comprometes, no consigues nada. Sin compromiso no hay éxito y el coaching exige sobre todo compromiso. Y para eso tienes que esforzarte en buscar tú las respuestas que necesitas. Se me estaba ocurriendo que a lo mejor antes de acceder al coaching, la vez que hablé con el mago More me decía que nadie accedía a él si no le demostraba que durante un mes entero podía conseguir andar 10.000 pasos todos los días para mostrar esa parte de compromiso. ¿Eso debería ser implementado como una noción casi obligatoria para ver si tú eres capaz de comprometerte contigo un mes mínimo antes de dar un siguiente paso? A mí me parece un paso muy importante que demuestres que tienes un hábito implementado un mes o incluso 15 días. Porque si ya lo tienes como un mínimo de 20 días implementado, ya estás sentando las bases para que ese hábito se implemente en ti. Entonces, si tú eres capaz de coger ese hábito, eres más capaz de seguir cogiendo más compromiso. Hábitos más importantes, compromiso más afianzado, más esfuerzo, con lo cual más logro, más éxito. Claro, algunos estarán pensando ahora mismo, anda, anda que no es compromiso si yo te pago. No te jodes, ya te estoy pagando yo y ya me estoy comprometiendo. Y la gente puede valorar que el compromiso se hace pagando, pero tú acabas de decirnos, la gente lo busca tan fácil que si yo te pago y me lo haces, yo lo resuelvo. Pero ahí no hay ningún tipo de compromiso. Ahí solo hay un intercambio de pasta. Por supuesto. Hay muchísima gente que compra un curso y se cree que con comprar el curso ya está. Ya está, ya lo he hecho. Pero no te pones a hacer el curso. Con lo cual, sí, has hecho un intercambio de dinero que igual no ha supuesto nada para ti para que realmente hagas ese cambio. Entonces, si pones una cantidad que realmente te pueda llegar a molestar, a decir, a generar ese esfuerzo de decir, jolines, tengo que hacer este cambio, pues ya va a suponer en ti el decir, venga, joder, que me ha costado tanto, vamos a ponernos, vamos a mover el culo. Yo a principio de año contraté un entrenador personal y me costó mucha pasta. Pero aparte yo tenía el compromiso de querer mejorar físicamente. Pues me levantaba todos los días y aunque fuesen 15 minutos hacía mi ejercicio físico. Me ayudó muchísimo y cambié físicamente. Conseguí lo que quería. Me costó mucho trabajo, pero hice el compromiso, me esforcé y lo logré. Con todo es igual. De hecho, se me ocurría a mucha gente que hay gente que tiene cursos, pero no solo cursos, zapatos que no he estrenado, cursos que nunca he abierto, situaciones en las que a veces queremos más creer o por lo menos aplacar un poco esa duda de vergüenza, de culpabilidad. Dicimos, pues si lo pago es que ya casi estoy ahí. Pero claro, del casi estoy ahí, a escuchar, a trabajar y a llevarlo a la acción, hay un proceso que tú lo has dicho. Podrías haber pagado el entrenador, haberte puesto cualquier tipo de excusa, es que no es suficientemente bueno, no me entiende, no es esto exactamente lo que estaba buscando, me ha hecho tirar el dinero. Pero el día a día lo que tú has hecho ha conseguido ese resultado y no ibas por el resultado, sino por ese compromiso del día a día, paso a paso. Exacto. ¿Cuánta gente paga el gimnasio? Un año entero y va el primer mes. De hecho, de eso viven los gimnasios. Yo que tengo varios clientes que son dueños de gimnasios y ellos te dicen, nosotros vivimos gracias a esas cuotas en las que hay mucha gente que paga y que nunca van a acudir. Pero claro, es como la paga de la tranquilidad, ¿no? O sea, es el pepito grillo. O sea, yo le pago, se calma y es como, ¡buah! Sí, mira, sí tengo un carné. O sea, yo voy al gimnasio porque tengo un carné, aunque no hayas cogido ni la bolsa absolutamente nunca. ¿Qué es lo más retante desde el punto de vista de coach? Porque me hablas de compromiso y yo estoy segura que con esas búsquedas de pildoritas mágicas habrá mucha gente que te diga, no, mira, yo en una sesión ya quiero tenerlo todo resuelto. Y yo sé que tú eres de las personas que con ese compromiso lo pides para todo. Y que trabajar contigo es trabajar tres meses porque tú pides un mínimo de compromiso para que se puedan ver resultados y que la gente sepa que no es un parche, que simplemente es que tengo esto mal, me pongo el parche y ya está sin solucionar nada. ¿Qué es lo más complicado una vez que ellos dan ese paso y empiezan a trabajar tres meses contigo? El generar hábitos. Generar hábitos. Para conseguir un logro tienes que ponerte unas pautas cada día. Si tú quieres ser libre económicamente de aquí a final de año, tú tienes que hacer cierto tipo de cosas para que tu negocio trabaje por sí mismo o para aprender sobre inversiones en las que puedas invertir y con lo cual puedas ir generando ese tipo de ingresos pasivos, un tipo de cosas. Entonces, según el logro que tú quieras conseguir, tienes que generar unos hábitos que implementar día a día, sí o sí, para poder conseguirlo. Esto no es, ah, venga, me haces preguntas, yo me busco las respuestas y en dos semanas lo tengo hecho. No, esto no va así. Se trata de cambiar todo el mindset, cambiar tu día a día, tu sistema de valores, todo. Se trata de cambiar todo tu mundo para que esté como tú quieres que esté. De hecho, eso posiblemente pueda asustar a la gente. Muchísimo. Y si de repente cambio y mi pareja ya no me quiere así o me deja, o si de repente tengo que cambiar de ciudad, o si a lo mejor me doy cuenta de que mi trabajo no es lo que me apasiona y entonces tengo que hacerlo. Claro, es que entrar en un proceso de coach no es un proceso de decir, vas a salir exactamente igual. De hecho, estás justamente contando lo contrario y es que vas a poder cambiar todo aquello que no funciona o cómo puedes querer implementarlo y es posible que pierdas cosas. A veces son materiales, a veces son relacionales y a veces puede incluso hacer tu pareja o perder tu yo antiguo y generar algo nuevo. Lo mejor es que pierdas cosas. Lo mejor que te puede pasar es que pierdas cosas. En el momento en el que te pasa no lo vas a ver porque te vas a dar un choque porque puedes perder, tú lo has dicho, tu pareja, tus relaciones sociales, incluso decir, tengo que ir de esta ciudad porque aquí no me alcanza. Te va a pasar, a mí me ha pasado. Yo vivo en un momento en el que ahora mismo relaciones sociales son todos vía online. No tengo, como se dice aquí, mi cuadrilla de amigos porque me desecharon. Entonces yo tenía ya un sistema de creencias y de valores que les hacía pensar que no estaban viviendo conforme querían vivir y no les gustaba. Y como les molestaba, me apartaron. En ese momento no lo entendí. Ahora ya, con el paso del tiempo y con mucho estudio y mucho leer, pues se entiende. Pero lo mejor que te puede pasar es que cambien cosas. Estaba diciendo yo, o sea, es que si hay gente que simplemente les molesta, que a alguien les pueda estimular su crecimiento, espero que les hayas mandado unas galletitas de las que haces tú para agradecerles exactamente que eso llegase porque si no, a lo mejor te habías podido anclar y al final somos el resultado de las cinco personas que nos rodean. Y si nuestras amistades están en ese tipo de proceso, al final no nos damos cuenta que esos valores suceden de otra manera. Al otro día conocí a una chavala que decía es que yo quiero conseguir estar con vosotros en Eclipse Master y ya ves que mi pareja tiene tanto miedo que es que no quiere. Y entonces voy yo y le digo, pues deja la pareja. O sea, como me dices eso. Bueno, yo, si hay una persona que tiene tanto, tanto, tanto miedo a que tú cambies y no te deja crecer, deja de chupársela. Creo que todavía está flipando. No me extraña, no me extraña. Pero es que es así, es tan real como eso. El miedo solo paraliza. Sí, al final, claro, tú dices, esas personas me desecharon y ahora me doy cuenta que tengo que conseguir crecer en otro proceso. Es que nos han metido tan a fuego la posibilidad de que como elegiste algo en tu vida tienes que quedarte con eso el resto de tus días, que cuando alguien, no sé, iba a decir marcianos, alien, seres extraños como nosotros, decidimos que vamos a hacer un proceso de cambio en nuestras vidas, la gente no entiende, no percibe, se extraña y casi piensa que es contagioso. Yo a veces pienso, pues esto sí que puede ser contagioso de verdad. Ojalá fuera contagioso. ¿Qué podemos decirle a la gente que todavía está temerosa de hacer un proceso de coach, de cambio, de crecimiento? Porque, claro, sabemos cómo entramos, pero no tenemos ni idea de cómo salimos. ¿Qué les invitamos a poder hacer? A mí una de las cosas que más me hizo cambiar fue el leer El hombre en busca del sentido de Víctor Frankel, por ejemplo, o esas personas que están en el lecho de muerte y que lo que más dicen es que se arrepienten de no haberse arriesgado más. El riesgo yo lo he cogido como mi mejor amigo. Me encantan los cambios, me encanta el riesgo, me pones un reto y yo digo, venga, va, vamos, vamos, dámelo, venga, yo, para mí. Entonces, es abrazar el reto y el decir, ¿qué habría hecho hoy de lo que me arrepiento de no haber hecho? Que no te pase eso más. O sea, el decir, ¿qué voy a hacer hoy? Que al final del día diga, joder, qué bien. Lo he hecho. Lo he hecho, ha sido muy poco. He leído tres páginas de un libro que hacía años que no me ponía a leer. He cogido el coche porque me he puesto, me acabo de sacar el zanah de conducir y voy a coger el coche porque me da un miedo terrible. O me voy a poner a estudiar, esto que siempre quise estudiar, cinco minutos al día. O sea, son pequeñas cosas que te suponen un gran esfuerzo que a la larga te van a dar un éxito mayor. Entonces, abraza el riesgo, abraza los retos, abraza los cambios. Cambiar es lo mejor que te puede pasar. El mundo está en constante cambio. Tú plantas una semilla y al día siguiente ya es otra cosa. Ya ha cambiado. Con lo cual, ¿por qué tú te vas a quedar sentado haciendo cada día lo mismo? ¿De verdad te sirve hacer cada día lo mismo? ¿De verdad no te gustaría mañana ser una persona diferente porque has leído tres páginas de un libro? ¿No te merece la pena? Entonces, abraza el cambio. De hecho, me parece además una idea muy interesante. Pero claro, cuando alguien te escuche, que yo te estaba ahí escuchando de forma ensimismada, era como, jo, es que toda esa fuerza que tiene, a lo mejor es que ya nació con ella. Pero yo que te conozco un poquito más, sé que no es así. Y la gente que todavía no te conoce pensará, jo, tía, tú ya has salido de esa manera, ya tienes fuerza, ya abrazas el riesgo, ya quieres conseguir el cambio. Pero, ¿cómo eras tú antes? Porque a lo mejor los oyentes del podcast de Inviven justamente lo que se dan cuenta es que tú no partías con todo hecho. De hecho, yo te he oído que a ti te da miedo incluso hasta hablar. ¿Desde dónde estabas partiendo? ¿Cuál era tu punto de origen? Mira, yo he pasado por muchas fases en mi vida. Yo de pequeña era una hippie total, de estas happy flower, que la vida era color de rosa. Todo era felicidad, yo era feliz con mis barbies, mis películas Disney y mi idea del príncipe azul que me iba a salvar del castillo. A los 8 o 9 años, mis padres se separan con una separación mega brutal. Para todo el mundo era la pareja perfecta y a mí mi mundo rosa con el príncipe azul, que era mi padre, ese hombre idealizado, se viene abajo y me encierro en mí misma. Yo era una niña súper alegre. Mi madre me tenía que decir que no te rías tanto porque yo me decía sola y yo estaba con la sonrisa. Entonces yo era reír y reír y reír porque la vida era maravillosa. Con 8 o 9 años, mis padres se separan. Yo vivo una serie de situaciones y circunstancias muy duras para la edad que yo tenía y me hacen encerrarme en mí misma, dejar de sonreír, dejar de hablar porque cada vez que hablaba sentía que no tenía nada que aportar, que lo que decía no tenía sentido, que no valía nada de lo que hablaba, con lo cual dejé de hablar porque tuve ese proceso de maltrato psicológico por muchas partes, con lo cual te encierras, dejas de hablar y ya está, se acabó. Pero fue empezar a... Tuve un golpe muy duro que yo quería hacer fisioterapia y no se necesita hablar, solo se necesita amar las manos. Y claro, la gente te cuenta su problema y yo, pues ya está, yo te doy el masaje y se acabó. Pero tuve que hacer selectividad en septiembre y ya no quedaban plazas para fisioterapia, aunque me daba la nota de sobra. Pero entonces dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué hago? Y me puse a hacer un bizcocho. Y en ese momento me di cuenta de que me encantaba la cocina, de que yo me refugiaba en cocinar, no para comérmelo, sino para desahogarme. Y en cocina tienes que hablar sí o sí. Tienes que hablar sí o sí. Y tienes que empezar a expresarte. Y tienes que seguir unas normas. Y hacer un trabajo más sacrificado que la cocina, puedes ser tú como médico de urgencias y poco más. O sea, la cocina es un trabajo muy, muy duro. Trabajar en una cocina profesional incluye de 12 a 16 horas de trabajo ininterrumpido y a caña. Pero me encantaba. Descubrí que me encantaba. Y descubrí que el esfuerzo tiene un resultado que es un plato precioso y que además sabe increíble. Entonces, eso lo fui interiorizando en mí. Y me fui de casa a vivir a 800 kilómetros de mi soleada Murcia. Y fui descubriendo todos los sacrificios que hay que hacer para llegar a un sitio que tú quieres. Las cosas no vienen de la noche a la mañana. Estos son años y años de entrenamiento y años y años de conocerte a ti mismo para saber el brillante que hay en ti. Todos tenemos uno y cada uno es de un color y de una forma. Solo tienes que empezar a conocerte y empezar a sacar ese brillante que hay en ti. Si no te metes en autoconocerte, en retarte, en cambiar y en abrazar esos retos y esos cambios, no va a llegar. Te vas a quedar sentado en el sofá y vas a pasar una vida en la que tienes tu trabajo normal, tu día a día sin ningún cambio, tu rutina y ya. Y si eso te sirve, pues fantástico, te sirve. Pero yo he visto, o a mí me ha motivado mucho, el sacrificarme y que al día siguiente estar un poquito más arriba. Ya no en el trabajo, sino en ti mismo. Entonces, sí, yo vengo de muchos aprendizajes, de mucho mirar hacia adentro, de descubrir mis sombras con el gran mentor que compartimos, que es David Sobrino. Y el autoconocimiento, o sea, yo vengo de una esencia en la que estoy volviendo ahora. Ahora vuelvo a sonreír, ahora vuelvo a comunicarme, ahora vuelvo a atreverme y me ha costado mucho trabajo. Pero porque yo me encerré mucho, 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 mucho. Y sacar todo ese brillo cuesta mucho trabajo. Eso creo que es uno de los talentos o de las fortalezas que tú tienes en ese proceso de resultado de trabajo. Porque nadie puede conseguir entender a otra persona si no sabe lo que es estar muy, muy, muy jodido. Si no sabe lo que es dar silencio, si no sabe lo que es el sacrificio. Si no sabe ser en una serie de condiciones que lo dificulta todo un poquito más. Entonces, tú no te creerías a nadie. De hecho, bueno, yo creo que en otras ocasiones lo he dicho. Pero a mí la matrona que me pilló con el primero me decía que estuviera tranquila, que no dolía. Y entonces la pregunté de cuántos había parido ella y me dijo que ninguno. Entonces dije, pues te callas exactamente hasta que yo también he parido. Tú me lo puedes contar si realmente has parido. Pero hasta que no paras no me cuentes. Los libros dicen muchas cosas, pero al final tienes que estar en un potro y en una cama de paritorio. Entonces, yo creo que eso también se refleja mucho en el proceso del coach y en otras cosas. En la línea en el que cuando nosotros estamos en una situación en el que la gente dice que estoy muy jodido, ¿sabes qué me va a pasar? Pues a lo mejor no tiene que haber pasado exactamente lo mismo. Pero sí que puedas conseguir empatizar con la otra persona y que puedas sobre todo entenderle para no juzgarle y saberle que tú en el fondo le has acompañado como un serpa o alguien que ya lo hizo anteriormente. Entonces, el resultado es el evidente. Tú le vas a pasar ese punto B sabiendo que su punto B no era ese, sino que venía de un punto A y que encontraremos otro punto B porque la gente que crece no se conforma con un punto, sino que sigue un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, justamente para aportar ese tipo de valor. Entonces, me parecía importante que la gente lo conociera porque la gente dice, seguro que la ha tenido súper fácil. Es que como está hablando en un podcast, ¿cómo va a compararse conmigo? Entonces, a mí me parece que cuando en vez de mirar solo el escaparate que vemos de la gente, nos atrevemos a mirar esa trascienda y conseguimos ver que hay otra serie de sombras que si las hacemos públicas entramos en coherencia con todas las líneas, tanto nuestra parte más pública, nuestra parte más secreta, como nuestra parte más privada, pues las cosas cambian y es lo que justamente tú contabas. No todos los matrimonios se separan bien, por desgracia, se podría hacer bien, pero no siempre saben hacerlo, pero eso no vale que nos justifiquemos. Como hay gente que se justifica, es que como a mí ya me hicieron eso, no voy a hacer nada. Entonces, yo creo que tú eres justamente la clave de decir que las cosas pueden modificarse y cambiar tantas veces como no quieras. La justificación me parece de las drogas peor, o sea, que están más asumidas en la sociedad y que más daño nos hacen. Porque es como, no, es que mis padres se separaron, no, es que yo pasé un cáncer, no, es que me maltrataron, de todo se sale, cada uno tiene sus circunstancias y cada uno tiene sus situaciones. Entonces, cómo lo afrontes tú, determina mucho cómo vas a salir de ahí. O si sales, a lo mejor te quedas ahí y no quieres avanzar porque ya te da tanto miedo el cambio que dices, no, 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 es que fíjate lo que me está pasando, ya está, se acabó, ya no hay más. Acabo de ver, Lorena, que me recuerda mucho con lo que estás diciendo, yo sigo mucho al Langui, es una persona a la que me encantaría entrevistar, he escuchado en varias entrevistas y entonces subía un vídeo de un niño con unas malformaciones congénitas sin brazos ni piernas. Tenía como un proceso de un mínimo millón, la verdad es que era todo tronco, o sea, si no, era un niño por ahí como de dos años, o sea, impresionante. De hecho, no he podido quitarme de ver el vídeo porque me estaba dando una lección durante un minuto y medio que creo que no se me borra en el río, ya tengo la oportunidad total y absoluta, y era verle cómo subía las escaleras de un tobogán para tirarse por un tobogán. Y entonces había una niña como de unos cuatro añitos que se tiraba por el tobogán, entonces seguía, él trataba de subir pero sin brazos ni piernas, había una persona que lo está grabando y entonces él va subiendo con su cabeza y arrastrando el tronco, entonces va levantando el tronco, con la cabeza se apoya y entonces va arrastrándole y tiene así como cuatro o cinco escalones hasta llegar arriba. Entonces la niña, según que pasa, es como me molestas, doy un paso por encima y entonces sigo, que me ha parecido una actitud espectacular por parte de la niña, porque no ha sido, no tengo compasión contigo, no, 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 tú ya te buscas la vida, estás siguiendo en tu ruta, estás tu pelea, estás tu montaña, pues tú sigue, que yo sigo en la mía, ¿no? Y me ha parecido fantástico el ver que la niña no veía diferencias, sino que veía solo otro niño que quería subir al tobogán y tirarse como ella. O sea, ha conseguido ir subiendo durante peldaño, peldaño, arrastrándote, llegando hacia arriba y cuando llega arriba del todo, consigue y simplemente se arrastra y se lanza. Ver esa sonrisa ha sido brutal. Pero claro, cuando ves eso, te das cuenta de una cosa. Hostia, si este chico, que no tiene ni brazos ni piernas, se ha dado el permiso de poder luchar por sus sueños y no paralizarse, por difíciles que sean, la pregunta que yo me hacía es, ¿de qué cojones te quejas, Rosa? O sea, es que te está dando una lección un niño de dos años que ha asumido que se va a comer el mundo y no está poniendo excusas o justificaciones, como tú decías. Claro, una de las terapias que más recomiendan es el pasarte por el área de oncología infantil y ver las sonrisas de los niños pasándolo fatal ante situaciones que la mayoría se rinden. Y esos niños no dejan de luchar contra algo que no ven y que no entienden y que les da igual. Ellos quieren vivir y ser felices. Entonces, a mí se me murió un primo de ocho años por leucemia. Fue muy fulminante y no se le borró la sonrisa en ningún momento hasta el final. No se le borró la sonrisa. Es lo que quería jugar con sus primos y jugar. Solo quería jugar. Y ver por lo que estaba pasando, que al final se quedó ciego. Daba igual. Yo tengo ese recuerdo de él sin ver absolutamente nada, pero con una sonrisa. Porque estábamos todos alrededor de él. Entonces, son actitudes hacia la vida y hacia cómo afrontas las situaciones que tienes. Que además el COVID yo creo que nos lo ha puesto muy impresente porque ha habido mucha gente, y todavía la hay, con muchísimo miedo de que, madre mía, que no coja el COVID. Si cojo el COVID ya me voy a morir. Me voy a morir. Sí o sí. Hay gente que ni se entera y gente que estando vacunada, que va con la mascarilla y no me toques, no te acerques. Vamos a relativizar todo un poco, ¿vale? Si tú coges el COVID, un cáncer o un resfriado y dices esto lo paso yo mañana, lo pasas mañana. O dentro de dos meses o dos años, pero lo pasas. Si tú vas con la cosa de ahí, virgencita, que me quede como estoy, te vas a quedar como estás, incluso peor. Y que incluso que si no lo pasas, la actitud va a ser de la otra durante todo el proceso. O sea, no vas a estar todo el rato esperando que llegue el de la guadaña para poder decirte, oye tío, que nos vamos, ¿no? Claro. O sea, que al final nos perdemos un poco por el camino, mucho antes simplemente por el tipo de miedos. ¿Crees que en algún momento esta sociedad, en este siglo XXI, asumirá que es imprescindible tener a alguien que te acompañe, desde un proceso de coach, un proceso de mentor, para poder conseguir tus éxitos? ¿O seguiremos siendo solo un 5% de la población la que no queramos abrir los ojos y el resto los que sigan quejándonos? Yo creo que está creciendo. Creo que está creciendo, pero más despacio de lo que nos gustaría. El despertar está siendo... va en auge, pero va muy despacio. Yo creo que también toda la pandemia ha hecho que se vaya movilizando más la cosa, porque la gente ha tenido más opciones de meterse en internet, de entender. Además, ha habido mucha gente con mucho problema de ansiedad, de estrés, que pierdo el trabajo. Ha habido gente que ha perdido el trabajo y ha entrado en ERTE o algo así, y lo que han decidido es emprender. Y para emprender, pues han buscado un coach, un mentor o alguien que le ayude a prosperar. Hay mucha gente que se ha dedicado a comer y a almacenar papel higiénico, y otra que se dedicó a estudiar y a buscar información. Yo soy de ese segundo grupo. Yo me... entró la pandemia y una vez asimilé que estábamos en casa encerrados, me puse a estudiar. Y toda mi casa se puso a estudiar, nos pusimos a hacer cosas, a hacer cursos y a hacer de todo, porque teníamos tiempo de estudiar, cosa que cuando te metes en la rutina, pues no paras. Entonces, sí, vamos en esa tendencia, pero creo que todavía vamos muy despacio. Es necesario todavía el seguir alzando la voz y decir, oye, que solo vas a poder llegar, pero que si vas acompañado lo harás más rápido y más lejos. Entonces, sí, es muy necesario. Yo creo que es muy necesario el acompañarte de alguien que te sepa guiar, o te sepa acompañar, o te sepa poner un punto fijo, que tú te lo descubras. A dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer, porque hay cantidad de gente que no sabe ni lo que quiere hacer mañana. Pero antes de que te deje, dame un libro al menos que te cambiase la vida. Un libro que tú leyeras, que a lo mejor alguien todavía dice, jo, es que yo no sé por dónde empezar. Un libro que a ti te hiciera abrir los ojos, a lo mejor no fue el primero, a lo mejor no ha sido el último, pero un libro que dijiste, cuando yo he leído este libro, hay algo que pasa en mi vida. El primer libro que leí que me cambió la vida fue el de Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre. Me hizo ver que había otra realidad, que había otra manera de hacer las cosas. Y ha terminado de rematarme el código del dinero, que lo terminé ayer y es como, o sea, no. No puede ser, no puede ser. Entonces, sí, yo voy a la libertad financiera y voy a todo lo que quiero lograr, sí o sí. Para mí son dos libros fundamentales. Y, bueno, te podría decir mil más. La Vía Rápida del Millonario también ha sido, es de esos que siempre tengo al lado y lo he leído ya dos veces. Entonces, El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Franker me parece fundamental. De los libros de tener en la mesilla y leer y releer. Piense y hágase rico. Piense y hágase rico. Es uno que tiene que estar en todas las bibliotecas del mundo. Piense y hágase rico. Me parece fundamental. Son libros que a mí me han hecho clic y que me han, de hecho, ver que no hay vuelta atrás. No, de hecho, además, conozco absolutamente todos los libros que has comentado y realmente da un cambio. Otra cosa es que tienes que estar puesto en la ensintonía de FM de quiero dar el cambio. Porque yo vi gente que con las tres primeras páginas de Víctor Frank decían que era una mierda que qué libro era ese o que el código de dinero pensaban que se habría fumado algún porro, ¿no? Claro, cuando tú quieres ver otro tipo de sintonía, pues otra sintonía consigues ver. Loreto, mil gracias por habernos acompañado en este Café en Viven, con esta tribu, dejándonos tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada y que te hemos pillado en el aquí te pillo, aquí te mato. Así que solo podemos darte las gracias, saber que vas a cosechar muchos éxitos, que todo el mundo querrá probar tus 56 tipos de pasta. Yo he probado 56, no, eh. Aunque no voy a tener la excusa para saber exactamente cómo estoy. No, 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 pero yo creo que 12 ya sí. Y las he probado, porque en mi casa duran poco. Pero es que hay que conseguir conocer los pecados carnales y ese es uno de ellos. Así que yo te auguro muchísimo éxito en todo el proceso de coach, porque al final no deja de ser, como tú has dicho, una buena masa de pasteles, pero al final la masa en vez de ser harina o hojaldre o galleta o chocolate, no deja de ser personas que necesitan un buen cocinero que consiga echarle los ingredientes exactos para que ellos terminen de hornearse dentro del horno. Así que mil gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Mil gracias Rosa, ya sabes que yo te voy a tener cerquita para que pruebes todos los sabores y más que voy a sacar. Chicos, pues las cosas a veces son así. Me quedo con una frase que ha dicho Loreto, abraza el riesgo. Si no somos capaces de abrazar el riesgo, es imposible que sepamos qué es lo que sucede más allá de nosotros. Por lo tanto, si te tiemblan las piernas en algún momento, si consigues asumir, buf, es que esto yo no sería capaz, es el momento en que te des el permiso para poder hacer algún cambio en tu vida. Así que no lo esperes más, ponte en contacto con nosotros y te decimos de una manera u otra cómo puedes hacerlo. Búscame en rosamontana.com y seguro que alguna opción podemos encontrar. Nos seguimos o nos vemos en el siguiente podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!